Ya, a ver, chico de segundo, ahí va su repaso palimestral, ya. Miren, hemos analizado cinco temas y los vamos a desarrollar rapidito. Cuando hablamos de tejido óseo, debíamos fijarnos que el tejido óseo, en el caso de los huesos, tenía dos partes bien definidas. Ya o las principales, que son la epífisis, que es un tejido esponjoso que está en los extremos. Pero la parte dura, recuerda esa palabra, la parte dura de los huesos largos se llama diáfisis, diáfisis con D de duro, por favor, no te vayas a equivocar. Ahora, también en los huesos están formados por unas sales de hidroxiapatita, que están en un 70-75%, pero hay una estructura de nuestro cuerpo que es la más dura de todas, más dura que nuestros dientes, perdón, que nuestros huesos, que son nuestros dientecitos, ya. Que están al 95%, ya, no te equivoques, 95%, estructura más dura del cuerpo humano, dientes. Ahora bien, hay parte de nuestros huesos que se encargan de proteger a nuestros órganos, como el corazón, los pulmones, ¿no? Sí, con nuestros tórax, básicamente, y ellas son las costillitas, ya. Las costillas protegen los órganos vitales, ya, forman el tórax. Ahora, en tejido sanguíneo sí hemos hecho un poquito más amplio, ¿por qué? Porque acuérdate que el tejido sanguíneo está formado de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¡Ojo ahí! Las plaquetas se encargan de la coagulación, no te vayas a olvidar. En el siguiente bloque vamos a analizar los grupos sanguíneos que ya habíamos hecho. Hay un grupo que le puede dar sangre a todos, que es el O. El O le da la A a la B, al B y al mismo. Y por eso se llama, como le da a todos, se llama donador universal. Pero hay otro que recibe de todos, de todos recibe. Recibe del O, recibe del A, recibe del B y recibe de sí mismo. Y como recibe de todos, se llama receptor universal. ¿Quién es el receptor universal? El que recibe de todos a B, ya, el grupo A B. Por ahí hemos hecho un cuadro también donde una persona no quiere comer, para renegando, se sienta al fondo, para una esquina. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, ya. Entonces, como no come, su hemoglobina va a disminuir, va a bajar de 12 miligramos por decilitro, va a bajar. Ya, a eso le vayamos a llamar anemia, pues porque no come, sinvergüenza, pues no come. Ya, acuérdense. Ya, cuando una persona no come, la hemoglobina baja, ya chicos, baja. Otro, un chico o una chica sufre un accidente, un corte en su, mira, aquí tiene un corte, ¿dónde? En su antebrazo, y está teniendo un hemorragio, un sangrado intenso. Entonces, al perder sangre, acuérdate, si tú pierdes sangre, te va a dar un cuadro que se llama hipovolemia. Hipovolemia, por debajo de la cantidad de sangre. Hipovolemia, ¿sí? Ahora, nos vamos a otra parte que es muy interesante, que es el tejido muscular. Acuérdense que el tejido muscular es el que almacena mucha energía en forma de calorías, ya, en forma de calorías. Y aparte que también tiene sus células que se llaman miocitos, ya, miocitos. Ahora, vamos a analizar algunos tipos de tejidos musculares. Ojo con esos tejidos musculares, ya, los tejidos musculares son esqueléticos, liso, liso como el hígado, como el estómago, como los intestinos, grueso y delgado. Y cardíaco, que es el corazón. Ojo, el corazón no tiene tejido liso, cuidado, ya, el corazón no tiene tejido liso. Estoy repitiendo dos veces, ya. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, digamos, se hace calor y alguien te invita a un rico vaso de chicha morada, ya. Y si alguien te invita a un vaso de chicha morada por agradecimiento, le debes dar un beso en la mejilla a tu amigo o a tu amiga. Y al dar un beso, nosotros utilizamos nuestro músculo que se llama orbicular de los labios, ya. Donde le das el beso de agradecimiento en la mejilla, en el cachetito. Ahí se encuentra un músculo que se llama macetero. ¿Se acuerdan que en la clase creo me pinté la cara también con el plumón? Para que puedan identificar. Sí, eso es, ya. Ahora, por acá tenemos una persona. Mira, 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 mira. Se está parando de puntitas, como en la película Titanic, ¿no? Donde Rose se para de puntitas. ¿Se acuerdan? En la película Titanic, para los que vieron y los que no vieron Titanic, pueden hacerlo en segundo R. Parte 2. Cuando una persona se para de puntitas, mira lo que ocurre. Hay un músculo detrás de la pantorrilla que se llama plantar delgado, ya. Plantar delgado. Ya, si una persona se para de puntitas, ¿cómo se llama el músculo que está haciendo fuerza? Plantar delgado. Y acá estamos hablando del glúteo mediano, que también explicamos que el glúteo mediano es el que nos permite caminar correctamente, ¿sí? Cuando ya estamos creciditos, pues. Y por acá, mira, imaginemos que estamos viendo, ahora que hablamos de romanticismo, de la película Titanic. Una chica se pone a ver una película Titanic toda romántica y abre, cierra sus ojitos y comienza a parpadear. El parpadeo es gracias al músculo orbicular de los ojos, ¿ya? El orbicular de los ojos te permite parpadear. Tejido nervioso. Acuérdate que el tejido nervioso no se reproduce. Eso es muy importante. No se reproduce. Y tiene su célula que se llama neurona, que está rodeada de esta capita naranja que se llama vaina de mielina. Vaina de mielina rodea la neurona, ¿ya? Y mira, acá hay dos neuronas que están juntas, que están uniéndose. A eso se llama sinapsis, ¿ya, chicos? Y para terminar, tenemos acá lo que es histología vegetal, el último tema que se hizo. Acuérdate. Las plantitas inferiores no tienen raíz, ni tallo, ni tienen... Por ahí hubo un lapsus, por ahí hubo un lapsus. Las plantitas inferiores no tienen raíz, tienen rizoide, no tienen tallo, tienen taloide y no tienen hoja, tienen filoide, ¿ya? Estos tres, no te vayas a olvidar, que es de las plantitas inferiores, las primitivas. Rizoide, taloide, filoide, ¿ya, hijos? Por favor. Y el tejido más importante de toda planta que hace fotosíntesis se llama parénquima, ¿ya? El parénquima, donde está la clorofila, pues. Y por último, vamos a suponer que tenemos dos plantitas, una chiquitita o una grande. La grande está creciendo, y si está creciendo es porque justamente tiene un tejido que se llama meristemo, ¿ya? El meristemo es el que permite crecer, ¿ya, chicos? Ese es su videíto de ustedes para lo que es este segundo mime. Son 20 preguntitas, denle duro, esfuércense bastante, aprendas el videíto. Lo estoy enviando hoy, día sábado, 10 con 10 de la noche. Mucha suerte, hijos, ya a todos. Un abrazo a todos.